Aunque sé que ya no creen romance, baby Si estás cansado de lo mismo No te preocupes que tenemos las soluciones Venimos con muchos proyectos Y también con muchas ganas de trabajar Necesitamos de tu apoyo Ya no queremos ver así a nuestra ciudad Votemos a Rony Farfán Que luchará por los derechos de nuestra ciudad Votá, Cujuy puede, honestidad y compromiso Rony Farfán, concejal Lista 534 El Carmen Supermercados Adverta, calidad y muy buenos precios En todos sus productos Visite nuestras góndolas Y compare precios Fiambrería, carnicería, librería, perfumería, pasar y mucho más Supermercados Adverta En sus dos direcciones Coronel Arenas número 6 Y Avenida 9 de Julio Ciudad del Carmen Supermercados Adverta Siempre más Por el bien de tu ciudad Un joven profesional Defenderá la producción Hombre muy trabajador No lo dudes más Súmate con nuestro amigo Lalo Para defender el bien de nuestra provincia Debes confiar en el doctor Lalo Lalo Ortega Es un militante leal del justicialismo Debes confiar en el doctor Lalo Ortega El 27 de junio Apoyemos al doctor Juan Lalo Ortega Diputado provincial Frente de todos Partido Justicialista Lista 505 Carbón de leña y briquetas Maxi Fuego Repartos en toda la provincia Todo el año Comunicate con nosotros Al 0388-155-304-084 Hola Sé que estás pensando en un cambio Y llegó la hora Que estás cansado De que nos gobierden Las mismas personas Llegó el momento De cambiar en Perico La historia Con Enrique Roja Con tu apoyo en el consejo Nos representarían Perico ganarían Vota Enrique Rojas Y Amaru Fernández Para concejales Lista 3 Frente Cambia Jujuy Alineaciones San José Alineaciones San José Venta de cubiertas Reparación de tren delanteros Alineado y balanceado De transporte pesado Y en general Lo último en tecnología enderezadora De llantas de autos y motos La primera máquina En la provincia Alineaciones San José Avenida Italia 581 Ciudad Perico Este 27 de junio Por más progreso Por más gestión Por más desarrollo Por un Monterrico diferente Vota Lista 3 Macarena Anachuri Concejal Vota por Macarena La candidata de Gerardo Frente Cambia Jujuy Lista 3 Si pensás en un usado En un cero kilómetro Tenés una opción importante Sin compromiso Te llevas primero A la información técnica Especializada Absolutamente confiable Entregas en consignación Permutas vehículos Todas marcas y modelos Usado El que elijas Messi Automotores De un amigo Para un amigo Una mujer presente Una mujer honesta Para toda la gente Juanita Sandoval Y viene a entregarnos Todo su compromiso Que estabas esperando Juana Sandoval Porque la gente hoy A vos te necesita Diputada provincial Con su capacidad Y ganas infinitas De querer ayudar A que Jujuy siga creciendo Con sus nuevos proyectos Vamos a votar A Juanita Sandoval Jujuy la necesita Óptica y contactología El Carmen Anteojos bifocales Multifocales Para sol Y recetados Lentes de contacto Óptica y contactología El Carmen Únicos especialistas En el Valle de los Pericos San Martín Ciento ochenta y nueve Teléfono Cuatro nueve tres cuatro Quinientos veintisiete El Carmen Juntos vamos con el vikingo El veintisiete de julio Lista cuatrocientos cuatro Fernando Vikingo concejal Frente ¡Cambia Jujuy! ¡Cambia Jujuy! ¡Cambia Jujuy! Y ganas de trabajar Nuevas ideas Y propuestas Para que el pueblo De Perico Pueda avanzar Y renovando El consejo Será la forma De que esto Se pueda lograr Juntos Fernando Vikingo Menacchio Imprenta al Verdi Trabajos gráficos Y de impresión En todos los soportes Con la más alta tecnología Almanaques Afiches Folletos Revistas Sellos Poster Gorras Remeras Fotocopias Y como en cada año electoral Diseñamos Y imprimimos fotos Teléfono fijo Cuatro nueve dieciséis Seiscientos siete Celular Ciento cincuenta y cuatro Setecientos dieciséis Doscientos no veintidós Avenida Belgrano Quinientos sesenta y siete Ciudad de Perico Somos imprenta al Verdi Deja todo en nuestras manos Soy Orlando Jaramillo Candidato a concejal Por la ciudad de Elcalde Un vecino como vos Que quiere el crecimiento De su ciudad Por eso Te pido Que este veintisiete de junio Me acompañes con tu voto Para hacer tu voz En el Consejo Deliberante Orlando Jaramillo Concejal Con más fuerzas que nunca Partido Renovador Federal La repuestera del agro Repuestos originales Nacionales e importados Equipos hidráulicos Compresión y aros Cigüeñales Rulemanes Engranaje de cajas Venta de cubiertas agrícolas Todas las marcas Taller mecánico propio Repuestos MWM La repuestera del agro Confiabilidad y rapidez Calle Llave Cuatrocientos ochenta Teléfono Triz ocho ocho Cuatro noventa y uno Sesenta y cuatro Treinta y ocho Ciento cincuenta y cuatro Ciento sesenta y nueve Doscientos dieciséis La repuestera del agro Oscar Papucho Solá Marta Paita Alejandro el Flaco Espinillo Dorna Chocobar Y Sebastián Uchac Concejales Frente de todos Partido Justicialista Lista quinientos cinco La lista oficial del peronismo En la ciudad del Carmen Con la fuerza de la gente Rubén Rivarola Conducción Taller de montaje de equipos de GNC ProDugas Único en el departamento del Carmen Certificado por Enargas Se reparan equipos de tercera y quinta generación GNC para motores, diésel, oblegas, pruebas hidráulicas Calibración de equipos Diagnóstico de errores con escáner Venta de repuestos de todas las marcas Y ahora también mantenimiento de parte de encendido Y de sistema de aire acondicionado Verificación y reemplazo de sistema de iluminación Verificación y mantenimiento en general Se reciben tarjetas de crédito ProDugas Avenida La Bandera Ciento setenta y cuatro Ciudad Teperico Jujuy Frente Cambio Este es el momento del cambio Vamos adelante Gaby Vega Concejal Vamos adelante El veintisiete de junio En el Carmen Vota a Gabriela Vega Concejal Lista quinientos dos Frente Cambio Jujuy Vota a los concejales de Gerardo Todos a ganar seguro Todos a ganar seguro Vota a la ganar seguro Vota a Gabriela Vega Concejal Vota a la ganar seguro Vota a la ganar seguro Romance Grab your hands with me I come closer to you And I love you On a dance floor too And I sing the show About the real thing Work your body 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 Up to heart Up to heart Hey now baby Come a little bit closer Move your body to me And open up your heart Get into my life baby Let the dream come true I really love you Life with me and you Come to me I'll show you How are you? Good afternoon Welcome This is the Rhythm of the Deportes Programa del día miércoles Ya en mitad de semana A través del Canal 2 Y de Car Producciones Hasta las 20 horas estamos Ustedes pueden participar De nuestro programa Observando Mirando Repercusiones De la fecha que pasó En el Campeonato De la Liga Departamental De Fútbol Por ejemplo Señores y señores Pero antes del desarrollo De esta propuesta Desportiva de hoy Vamos a ir agradeciendo A algunas de las firmas Que también nos acompañan En cada edición Sergio Estilista Y Marcela Fabiana Ahí están Ustedes pueden pasar Ya te paso los números Para reservar turnos Donde nuestro compañero Karin y Emilio Pasan Permanentemente Por este Lugar Por este salón Sergio Estilista Marcela Fabiana Turnos 154-788-026 154-370-551 En el local 9 San Martín 88 Está Sergio Estilista Y Marcela Fabiana Bueno Vamos a contarles Que aquí siguen los premios Siguen los obsequios Día del Padre Y ustedes pueden participar Hasta antes del segundo bloque Hasta antes del segundo segmento Pueden inscribirse Porque en la segunda parte Del programa Vamos a realizar El sorteo De estos obsequios Día del Padre Así que bueno Tienen que enviarnos mensajes A ese número Al 388 A ver 5 062 390 Sí Reitero 388 5 062 390 Nos envían Nombre y apellido Y también Los últimos números Del DNI Los tres últimos números Del DNI Al 388 5 062 390 Y participan Del sorteo De estos Obsequios Solamente Tienen que llamarnos Enviarnos mensajes Reitero Al 388 5 062 390 Bueno Ahora vamos a Brindarles repercusiones De uno de los partidos Donde estuvo el equipo Del ritmo Del deporte Donde goleó Monterrico San Vicente A San Antonio De ese partido Hablaron los protagonistas Hicieron referencia Al triunfo Hicieron comentarios Sobre la derrota Así que vamos a Escuchar Algunos Testimonios Después del triunfo De Monterrico San Vicente Sobre San Antonio Bueno Carlitos Buen triunfo Hoy Siguen de racha Hoy con muchos goles Si Como lo viste El partido Bien Bien Como ando vieron Los muchachos Bien 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 Quien fue la figura Quien fue el mejor jugador Sofía Sofía Bueno Para quien quiere dedicarle El triunfo Para mi hermana Bueno Gracias Carlitos Gracias Bueno Estamos con Josías Farfán Jugador de Monterrico Bueno Josías Te tocó ingresar En el partido Me decías Ya haciendo experiencia En primera Cuéntame Cómo lo viviste El partido Si Primero cuando estaba En el banco Sentía un poco Un nervio Un mal frío Pero gracias a Dios Después Pude entrar Tener confianza Y los compañeros Me ayudaron Me dieron esa confianza Y todo pudo salir bien Y nos llevamos los tres puntos Contame un poquito ¿En qué lugar de la cancha Te mueves mejor? Siempre De toda mi vida Yo jugué En el medio A los costados Pero ahora este año Estoy jugando más En el medio medio De cinco ¿Sos de quitar mucho? ¿De asistir? Más de asistir Que de quitar No soy muy bueno Defensivamente Maracía de esto El profe te está dando La posibilidad en primera Ahora Sí, gracias A él Por tener la confianza Por confiar en mí Y citarme ¿Este es tu segundo partido? ¿Me contabas? Sí, este es mi segundo partido Dios quiera Que más adelante Con un poquito más De minutos También dentro de la cancha Sí, quisiera también Poder hacer mi primer gol Hoy no pude Pero sé que pronto Lo valoro ¿Para quién querés Dedicarle el triunfo? Para mi familia Para los chicos Del discipulado De la iglesia Calle Córdoba Número 21 Felicidades, gracias Gracias, gracias Bueno, profe Se sigue de buena racha Se sigue por el buen sendero Se sigue en la pelea Con la Copa Jujuy También en el torneo local Sí, buenas tardes Por suerte seguimos Por la misma senda Que nos hemos encaminado Hace tres o cuatro fechas atrás Hoy con la posibilidad De haber alcanzado La punta del campeonato No es un detalle menor Así que bueno Feliz por el triunfo Por la actuación De los muchachos Por los chicos Que pudieron entrar A sumar algunos minutos Y ojalá Que al final De la fecha Nos siga encontrando Como punteros Del campeonato Se puede decir Que se arrancó De menor a mayor Digamos De la mitad Del campeonato En adelante Por ahí se empezó A encontrar el equipo El mejor ritmo Sí Más que el equipo El grupo Se fue haciendo Cada día Un poco más fuerte Hemos corregido Algunos errores Que hemos tenido Por ahí en el inicio El partido de Copa Creo que fue clave Para nosotros Para cambiar el ánimo Para saber que podíamos Es así Que de ahí No hemos perdido más Y hemos conseguido Todos los puntos Que hemos disputado Así que bueno Ahora nos quedan Seis en juego Trataremos de sacar los seis Y si en el camino Alguno pierde puntos Poder festejar el 50% Lo que me decía también Dándole la posea A algunos chicos También que están Viniendo de quinta Ya que empiezan A tener minutos En primera Sí, seguro Porque es un torneo largo Donde seguramente En algún momento Los vamos a necesitar Y hoy fue un buen momento En donde por ahí Hicimos una diferencia En donde ellos Podían entrar más tranquilos Y desenvolverse En lo que mejor hacen Así que Les dimos los minutos Que pudimos Para que Vayan adquiriendo experiencia Profe Hay que cambiar algo En estos dos partidos Que quieran Seguramente para definir Esta primera parte A seguir haciendo lo mismo Seguir haciendo lo mismo Con la misma actitud Con las mismas ganas Que vienen Haciéndolo los chicos En estos momentos Ahora sí Nosotros De la parte De entrenamiento Tratar de que lleguen De la mejor manera Recuperarlo Hay una seguidilla De partidos importantes Y queremos seguir En los dos frentes Así que bueno Iremos viendo Cómo evolucionan De los golpes Del cansancio Iremos dejando todo Partido a partido Gracias Dale A vos Hasta luego Bueno Estamos con Julián Márquez De Municipal San Antonio Bueno Julián Una dura caída Seguramente no era el resultado Que se esperaba Para la jornada de hoy Sí Primeramente Buenas tardes Y sí La verdad que Venimos trabajando Para que Las cosas nos salgan Cada vez mejor Y bueno Un duro Una dura derrota Pero bueno Vamos a pensar ya Lo que viene ya Era cuestión de ver Qué podía pasar Con Monterrico Era sabido Que venía jugando bien Venía peleando En campeonato Y demás Sí Ellos son un equipo Que se conoce bastante Tiene un buen técnico Entrenan bastante bien Y bueno Y eso es lo que nos falta A nosotros Poner un poquito Más de compromiso Y venir a entrenar Que es lo que nos está faltando Pero bueno Eso Eso ya se está hablando Así que ya empezaríamos Ya la segunda ronda Mucho mejor Era sabido Que después De resultados positivos Frente a Ovejería Venían muy bien Sobre todo en los animes Sí La verdad que sí La verdad que sí Con el partido de Ovejería Dijimos acá Esto es Esto es todo de nosotros Ahora Y se venía un partido También No tan accesible Con Con San Martín Pero Pero bueno Faltamos Muchos changos Así que No se pudo completar El equipo Y bueno Entraron muchos chicos Así que Bueno También eso fue Una dura caída Bueno Quedan dos fechas Seguramente Se va a tratar De terminar De la mejor manera Y ya poner La cabeza en la clausura Sí, sí El objetivo Es terminar De la mejor manera Ahora Tratar de sumar Los puntos Más que se pueda Así que Ya pensar En la segunda ronda Ya Con alguna otra mentalidad Por ahí prepararse Con la posibilidad De que se incorporen Algunos jugadores Sí, sí Eso están hablando Los muchachos Así que Va a venir Dijeron que iban a venir Chicos nuevos Así que Bienvenidos sean Y ojalá que Bueno Ya Todos Levantemos esto Ya Muchas gracias Listo Muchas gracias a ustedes Hasta luego Bueno Estamos con Aniceto Salinas De San Antonio Bueno Aniceto seguramente No era el resultado Esperado para hoy De una derrota Frente a Monterrico Sí La verdad que sí Uno esperaba otro resultado Pero La verdad que hoy No fue nuestro día Y bueno Ellos tienen muchos jugadores De buen pie Y son rápidos La verdad que Ellos hicieron su juego Y nosotros no pudimos Sostenerlo Y no pudimos Es el juego Que queríamos nosotros Por ahí Por ahí lo que se ve En San Antonio Que por ahí Crean las posibilidades Y está costando Definir sobre todo Y un poco eso sí Porque Bueno Nosotros el 9 Que venía haciendo goles Y nos lesionó Tuvimos la mala suerte Esa Y Es fundamental Acá En el tema De terminar la jugada Pero Lo bueno es que Se crean situaciones Y estamos metiendo Un par de chicos También para darle Un poco de confianza Para que tengan rodaje En la cancha Ahora va a ser importante En estas dos fechas Tratar de terminar De la mejor manera La verdad que sí Es lindo A ver Que terminemos Por lo menos Con un par de puntos Y bueno Lo bueno es que Se está desplegando Fútbol Y por rato Sí Tenemos equivocaciones Que eso Como todo equipo Lo tiene Pero Esperándonos Ya digamos La segunda fase Para Para corregir Todos los errores Que tuvimos Porque hubo partidos Que jugamos Nuestros juegos Y por errores Nuestros Nos costaron Una derrota También son conscientes Que en las últimas fechas Por ahí pueden enfrentar A Juventud De Puesto Viejo Que por ahí viene también Con posibilidad de pelear El campeonato Y pueden ser parte De definir El torneo este también Y eso es lindo Es lindo para un jugador Jugar esos partidos Porque Ellos vienen embalados Están peleando La parte de arriba Y nosotros tampoco No queremos hacerles fácil Los partidos A nadie A todos los que les vamos Les jugamos Tratamos de jugar De igual a igual Y bueno Como decís Son lindos partidos Para jugarlo Muchas gracias No, gracias Ahí estábamos Ahí estábamos Pasando repercusiones Del partido Donde Monterrico San Vicente Derrotó a San Antonio Esto se había jugado Fue uno de los anticipos De la fecha Que pasó Les aclaro Que en el campeonato De la liga departamental Este fin de semana No habrá fecha Por las elecciones Lo mismo Quiero decirles Que en la liga De veteranos De fútbol El Carmen Tampoco va a haber Jornada de fútbol Este fin de semana También por decisión De los delegados Al menos De la mayoría De los delegados De los clubes Afiliados A la liga de veteranos Han decidido De manera Democrática Que No se va a jugar Este fin de semana Y recién El fútbol Retorna El 4 de julio Sábado 4 de julio Bueno Les cuento entonces Que todo esto Está en sorteo Son obsequios Que Han dejado Algunos Colaboradores Y en un ratito Voy a nombrar Quienes son los que Han dejado Estos obsequios Así que Pueden participar Del sorteo No estamos yendo A la pausa todavía Tienen que enviar Mensajes Al 388 5062 390 Ahí está Ahora Tenemos Bueno Diálogos Con Protagonistas Del partido Donde Atlético El Carmen Ganó 3 a 2 A Rivadavia Nosotros habíamos Conversado Con Álvaro Lozano De Atlético El Carmen Emilio Languidey El que Convertió El tercer Tanto Para el Chacarero Y en Rivadavia También habíamos Conversado Por ejemplo Con Eduardo Bordón Con el técnico Eduardo Torres También habíamos Delegado Así que Si están Todas las repercusiones Pasamos De este partido Que se había jugado El sábado Por la tarde Languidey Bueno Definiste El gol Del triunfo En un partido En el que Empezaban a perder Sí Creo que Se nos volvió Muy cuesta arriba Perdí 2 a 0 abajo Así que bueno El equipo Siempre Fue para adelante Y bueno Lo pudimos dar vuelta ¿Por qué perdían Por esa diferencia? No Tuvimos 2 Desanteción Y bueno Ellos la aprovecharon Y así Te dormí Y la pagaron Muy cuesta arriba Se hizo al principio Pero Terminaron En un final feliz Sí Como te dije Se nos hizo muy cuesta arriba La verdad que Tardó a 0 abajo Antes de que termine El primer tiempo Hicimos 1 Y bueno Eso nos animó A poder remontarlo Bueno Con este triunfo Siguen en carrera Siguen peleando Los primeros lugares Sí Teníamos que ganar Sí o sí Porque Empatamos nomás Ya quedamos fuera Prácticamente Así que Seguimos ahí peleando ¿No? Como que dependen También de ustedes Todavía No dependemos Nosotros Pero bueno No estamos esperando Que los de arriba Pierdan Algún punto Y bueno Seguimos ahí peleando Bueno ¿Merecido el triunfo? Sí Yo creo que sí Creo que fuimos Lo que más buscamos Así que Erramos un par de goles Claro también Así que creo que sí Fue merecido el triunfo Y cuando perdieron Dos a cero ¿Qué sentías? No La verdad que Fue un Era difícil Como te dije Porque estaba dos a cero abajo La verdad que Muy difícil dar vueltas Pero bueno El amor propio Del equipo Hizo que Lo dimos vuelta Se recuperaron Después del Apache Sí La verdad que Esto nos ayuda Levantar Y seguir ¿A quién se lo dedicas El triunfo? A mi viejo Que me vino a ver Y bueno A la gente que me apoya ¿Cómo fue el gol? Fue centro de Miguel El once Tiro centro Al segundo pal Y bueno Ahí llegué Y le pegué Gracias Gracias a vos Vamos a conversar Con Álvaro Lozano Ganó Atlético Le costó Ganarle el clásico Río Davias Pero Terminaron con Una victoria final Feliz Sí Fue un partido Muy difícil Que No hicieron Los dos goles Y bueno Entramos el segundo tiempo Un poco más concentrado Gracias a Dios Se dieron los goles Y bueno Un triunfo Que necesitábamos ¿Merecido la victoria? Creo que fue parejo Estuvimos más Más claras que ellos Y creo que Fue merecido Bueno También La virtud de Atlético Me parece que Está en Que descontaron rápido Cuando estaban Dos a cero Arriba Sí Sí Bueno Antes de que termine El primer tiempo Bueno Tuve la suerte De hacer el Dos a uno Y por ahí Eso nos motivó A que podíamos Empatar y dar la vuelta Así que así fue Así que estamos Muy contentos Y bueno A esperar el próximo partido Bueno Dependen de algunos rivales También para terminar Primeros En solitario En la tabla Sí Sí Lamentablemente Sí Tenemos que Esperar otro resultado Dependíamos De nosotros Pero bueno Perdimos el partido Anterior Y nada Ahora Ahora queda esperar Y pensar Que tenemos que Seguir ganando Y hay que ganar Hay que sumar de tres Los próximos partidos Exactamente No podemos Como te digo No podemos perder Ni empatar Porque ahí No vamos a alejar Así que por eso Hoy era necesaria La victoria ¿Para quién El triunfo? Y para la gente De Atlético ¿No? Y para mi viejo Para mi familia Y para los muchachos Que corren Que se corrieron Todos hoy Gracias No hay nada Sí Nos desconcentramos Un poco ahí Un poco Con los muchachos Y bueno Ellos ya Nos empezaron A ganar un poco El estado físico Pero Pero bueno Son Son virtudes Que nosotros Tenemos que Aprender Y tenemos que Que aprender A bajar un poco Más el ritmo Porque no nos podíamos Poner al ritmo De ellos Pero bueno Vinieron los goles De tiro libre Porque ellos Tenían gente alta Y bueno La hemos pagado Y bueno Se llevaron los tres puntos Ellos Se dio lo que pasó En muchos partidos ¿No? Comenzaron ganando Y lo terminaron perdiendo Sí Eso Como te decía Nos relajamos Capaz Entramos el segundo tiempo Un poco dormidos Y bueno De ahí viene Porque en el primer tiempo Creo que Hemos hecho varios partidos Un buen primer tiempo Y bueno Ya cuando entrábamos Al segundo Bajábamos un poco Y bueno Ahí es cuando Se nos vinieron Y bueno Nos dieron vuelta El partido ¿No? ¿Es justo el triunfo De ellos o no? No sé si será justo Hemos todo parejo Porque el primer tiempo Nosotros hemos tenido Dos, tres Con el pana Y bueno Lo bueno Que ellos lo pudieron Convertir Nosotros no Pero bueno Ahí está Lo hemos pagado ahora Y bueno Esto sigue Hay que Tiene el fútbol Tiene revancha Así que ahora Tenemos que En la revancha Ellos van a nuestra casa Y bueno Veremos qué es lo que pasa ¿No? ¿Qué más le decís a los hinchas De Río Davia Que hoy están Ilusionados Porque además Estaba ganando el partido Sí Como te digo Bueno Esta pandemia No te deja venir Con gente visitante Pero no Decía la gente de Río Davia Que nosotros Tratamos de Nos queremos Nos salimos a perder Queremos salir a ganar Y bueno Son desentimientos Que tenemos nosotros En la cancha Y como te digo Lo pagamos Y ahora Bueno Nos vamos Con un 3-2 Abajo Y se llevan ellos Los tres puntos Así que decirle Que esto sigue Y que nos apoyen Y que lo bueno Que acá son todos Chicos del club Eso es lo importante De todo Que ya de a poco Van a ir empezando A agarrar ritmo Y van a empezar A golpearse Lo que es Juan Primera Y bueno Aquí está El fruto de ello ¿No? Era un partido perfecto Ya 70 minutos Perfecto Pero bueno Lamentablemente Nos vamos con la mano vacía Pero como le dije A los jugadores Con cabeza alta Porque jugamos bien Ellos están festejando Un equipo que viene armado Ya hace años Ya que vienen armados Nosotros Sí Nosotros jugamos al fútbol Pero sin embargo Son jugadores Que no están jugando juntos Y lo estuvimos armando ahora Y bueno Pero sin embargo Bueno Este Jugamos bien 70 minutos Jugamos bien No es que jugamos mal Al mejor jugador que tenía Lo tuve que sacar No porque yo quise No porque yo quise Es por obligación Por el tema del trabajo Me pidió por favor Que lo pueda sacar Y sin embargo Lo tuve que sacar Al Oscar Pero bueno Una derrota Con No con mucho dolor Porque bueno A pesar que ellos son Somos Somos el clásico Pero bueno Estamos bien Eso preguntaba La gente ¿No? Por qué salía Andrada Que era El delantero Que más le daba trabajo A los defensores Y además Estaba eficaz Sí No tenía Yo si Al bola No lo saco nunca Ahora más que estaba bien No lo saco Pero bueno Por obligación Lo saco Porque bueno Tiene que trabajar Y por ese motivo Este Lo saco Si no Si él me pide No lo saco No lo saco Sin embargo Lo tenía que haber sacado En el primer tiempo ya Porque tenía que trabajar A mi hijo Que no le daban permiso Pero no Le banqué Lo saqué En los 15 minutos 20 creo Pero bueno Lo puse a Jorge Roja Que él No es No es Este volante Por izquierda Es Este Es más delantero Pero bueno Hay sacrificios De varios jugadores Que Que por el club Hacen todo Así que bueno Te agradezco Con ese sacrificio Que hacen durante la semana Y en los partidos Esto también Además del fútbol Que desplegó Yudave Es como que demuestran Que pueden mejorar De aquí A lo que queda Y lo que puede iniciar Del segundo torneo Sí Sí Nosotros Tenemos mucho Por mejorar En lo físico En lo mental De cada uno Jugador que Este no es Cualquier club Es club esportivo Rivadavia Y que así Como jugamos hoy Podemos haber jugado Varios partidos Y que sin embargo Algunos equipos Que perdimos Por algunos goles No era Por ese partido Pero hoy Sin embargo Jugamos un buen partido No solamente hoy Contra Rapacho Contra Rosalía Y bueno De ahí tenemos Un alto y bajo Pero sin embargo Bueno Hoy se jugó bien Se jugó bien Como te dije 70 minutos Perfecto Un planteo perfecto Pero bueno En los 20 minutos Que jugamos Después el restante Bueno No quieren Vuelta el partido Gracias No, gracias Atlético 3 Rivadavia 2 En el conjunto Carmense Habían convertido Bejarano Languidey Y Álvaro Lozano Había puesto el 1-2 Parcial De tiro libre En tanto que en Rivadavia El triunfo parcial Lo había dado Oscar Andrada En dos ocasiones Nosotros bueno Es momento de ir Buscando la pausa comercial Reitero que después De la pausa Después de las firmas Comerciales Viene el sorteo De estos obsequios Día del Padre Así que Se preparan Porque ya viene El sorteo De todos estos obsequios Que hemos mencionado Desde el día lunes Y se pueden inscribir Ya mismo Incluso En medio de la pausa Ya vamos a preparar Vamos a dejar Todo listo Para hacer el sorteo En el segundo bloque Señoras y señores Vamos con firmas Comerciales Ya venimos Si estás cansado De lo mismo No te preocupes Que tenemos La solución Venimos Con muchos proyectos Y también Con muchas ganas De trabajar Necesitamos De tu apoyo Ya no queremos Ver hacia nuestra ciudad Podemos Que luchará Por los derechos De nuestra ciudad Vota Ujuy puede Honestidad Y compromiso Rony Farfán Con Cijay Lista 534 El Carmen Supermercados Supermercados Adverta Calidad Y muy buenos precios En todos sus productos Visite nuestras góndolas Y compare precios Fiambrería Carnicería Librería Perfumería Pasar Y mucho más Supermercados Adverta En sus dos direcciones Coronel Arenas Número 6 Y Avenida 9 de Julio Ciudad del Carmen Supermercados Adverta Siempre más Por el bien De tu ciudad Un joven Profesional Defenderá La producción Hombre muy Trabajado No lo dudes Más Súmate Con nuestro Amigo Lalo Para defender El bien De nuestra Provincia Debes confiar En el doctor La nortea Es un militante Leal del Justicialismo Debes confiar En el doctor El veintisiete de junio Apoyemos al doctor Juan Lalo Ortega Diputado Provincial Frente de Todos Partido Justicialista Lista Quinientos cinco Carbón de leña Y briquetas Maxi Fuego Repartos En toda la provincia Todo el año Comunicate con nosotros Al cero tres Ocho ocho Ciento cincuenta y cinco Trescientos cuatro Cero ochenta y cuatro Hola Sé que estás pensando En un cambio Y llegó la hora Que estás cansado De que nos gobiernen Las mismas personas Llegó el momento De cambiar En Perico La historia Con Enrique Robo Con tu apoyo En el consejo Nos representarían Perico No ganarían Vota Enrique Rojas Y Amaru Fernández Y Amaru Fernández Para concejales Lista tres Frente Cambia Jujuy Alineaciones San José Alineaciones San José Venta de cubiertas Reparación de tren delanteros Alineado y balanceado De transporte pesado Y en general Lo último En tecnología enderezadora De llantas De autos Y motos La primera máquina En la provincia Alineaciones San José Avenida Italia Quinientos ochenta y uno Ciudad Perico Este veintisiete de junio Por más progreso Por más gestión Por más desarrollo Por un Monterrico diferente Vota Lista tres Macarena Anachuri concejal Vota por Macarena La candidata de Gerardo Frente Cambia Jujuy Lista tres Si pensás en un usado En un cero kilómetro Tenés una opción importante Sin compromiso Te llevas primero A la información técnica Especializada Absolutamente confiable Entregas en consignación Permutas vehículos Todas marcas y modelos Usado El que elijas Messi Automotores De un amigo Para un amigo Una mujer presente Una mujer honesta Para toda la gente Juanita Sandoval Y viene a entregarnos Todo su compromiso Que estabas esperando Juanita Sandoval Porque la gente hoy Aún te necesita Diputada provincial Con su capacidad Y ganas infinita De querer ayudar A que Jujuy siga creciendo Con sus nuevos proyectos Vamos a votar A Juanita Sandoval Jujuy la necesita Jujuy la necesita 4934-527-527 which are rider Juntos vamos con el Vikingo El 27 de julio Lista 404 Fernando Vikingo Concejal ¡Frente! ¡Cambia Júbile! ¡Imprenta el Verdi! Trabajos gráficos y de impresión En todos los soportes con la más alta tecnología Almanaques, afiches, folletos, revistas, sellos, pósteres, gorras, remeras, fotocopias Y como en cada año electoral Diseñamos e imprimimos fotos Teléfono fijo 4916-607 Celular 154-716-292 Avenida Belgrano 567, Ciudad de Perico Somos Imprenta el Verdi Deja todo en nuestras manos Soy Orlando Jaramillo Candidato a concejal por la ciudad de Elcalde Un vecino como vos Que quiere el crecimiento de su ciudad Por eso te pido Que este 27 de junio Me acompañes con tu voto Para hacer tu voz en el Consejo Deliberante Orlando Jaramillo Con más fuerza que nunca Partido Renovador Federal La repuestera del agro Repuestos originales nacionales e importados Equipos hidráulicos Compresión y aros Cibueñales Rulemanes Engranaje de cajas Venta de cubiertas agrícolas Todas las marcas Taller mecánico propio Repuestos MWM y Cumming La repuestera del agro Confiabilidad y rapidez Calle Llave 480 Teléfono 388 491 6438 154 169 216 La repuestera del agro Oscar Papucho Solá Marta Paita Alejandro el Flaco Espinillo Dorna Chocobar Y Sebastián Uchac Concejales Frente de Todos Partido Justicialista Lista 505 La lista oficial del peronismo En la ciudad del Carmen Con la fuerza de la gente Rubén Rivarola Conducción Taller de montaje de equipos de GNC ProDugas Único en el departamento del Carmen Certificado por Enargas Se reparan equipos de tercera y quinta generación GNC para motores, diésel, oblegas, pruebas hidráulicas Calibración de equipos Diagnóstico de errores con escáner Venta de repuestos de todas las marcas Y ahora también mantenimiento de parte de encendido Y de sistema de aire acondicionado Verificación y reemplazo del sistema de iluminación Verificación y mantenimiento en general Se reciben tarjetas de crédito ProDugas Avenida La Bandera 174 Ciudad Teperico Jujuy Frente Cambio Este es el momento del cambio Vamos adelante Gaby Vega Concejal Vamos adelante El 27 de junio En el Carmen Vota a Gabriela Vega Concejal Lista 502 Frente Cambio Jujuy Vota a los concejales de Gerardo Todos a ganar seguro Continuamos Vamos a realizar En esta parte Segundo bloque Vamos a realizar el sorteo de estos obsequios Son 7 Obsequios Y vamos a ir agradeciendo primeramente Quienes han colaborado con estos obsequios Día del Padre Algunos ya fueron sorteados el día sábado En el programa Veteranos en Acción Aquí tenemos algunos obsequios para Regalar en el día de hoy Sortear primeramente Agradezco a Oscar Solá De la Ciudad del Carmen A Macarena Anachuri De Monterrico Orlando Jaramillo Del Carmen Viviana Peloc De San Antonio Profesora Elisa Avellaneda Del Carmen También Viquingo Benacchio de Perico Y Silvia Laxi De la Ciudad de Monterrico Son los que han dejado estos premios Día del Padre Así que bueno Vamos a sortear Saco un cuponcito De los que están anotados recién Hasta en el segundo bloque Bueno, se comunicaron Y los hemos anotado Saco un numerito Y un cuponcito O un papelito Y con el nombre y apellido Y va este premio El vaso ¿Sí? Se ve el vasito Bueno, el vasito Este vaso Es el séptimo Y lo voy a anotar El séptimo Un vaso Para Aquí saco Rápido Voy a tratar de hacer el sorteo Para Juan Torres Bueno, no sé si se verá demasiado Pero no importa Juan Torres 996 Aquí lo anoto Juan Torres 996 El vaso Voy con otro premio Un vaso Un vaso Nuevamente ¿Sí? Un vaso Hay dos vasos Están viendo Así que Un vaso para Voy a sacar otro Otro papelito Con nombre y apellido Y es para Hugo Luna 275 Hugo Luna Hugo Luna Lo anoto a Hugo Luna 275 Sus últimos números Hugo Luna Un vaso A ver Voy a ir con un nuevo premio Ya A ver A ver Voy a ver Después de estos vasos Con esto Con estos calzados ¿Sí? Para el próximo premio Estos calzados ¿Sí? Aquí está A ver Adolfo Soto Adolfo Soto Cross Son Adolfo Soto 989 989 Los calzados Para Adolfo Soto Bueno Lo dejo por acá Ya lo he anotado Y luego también Cuando vengamos de la pausa También vamos a retirar Los ganadores Y qué premios Se están llevando Diego Baigorria Bueno Para él Esto Para Diego Baigorria Este Este vino Estos dos vinos Estos dos vinos Estos dos vinos Para Diego Baigorria 862 Lo anoto Diego Baigorria 862 862 Diego Baigorria A los dos vinos A ver Vengo Bueno Voy a seguir Diego Baigorria Estos dos vinos Ya lo he anotado De todas maneras Vamos a continuar Con esto Con esta bolsita También También tiene Unos vinos finos Se ve ¿No? Ahí está Estos vinos Para De Barceló Dice Barceló Saco Voy a recoger Uno Que por acá Estaba creo Perdón 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 La Improligidad A ver Aquí está Saco uno Es esta De esta bolsita Barceló Con vinos finos Agustín Sánchez Agustín Sánchez El premio Que dice Barceló La bolsa Con vinos Finos Ah y sus últimos Tres números 880 Bueno están anotados Agustín Sánchez Esta bolsita Bueno y lo dejo por acá Ahora vamos con Este premio De Macarena Anachuri De Perico ¿Sí? Aquí saco otro De Macarena Anachuri Es el obsequio De Perico Aquí saco otro Miguel Serrano Bueno Miguel Serrano 289 Lo anoto A Miguel Serrano Sus últimos números Este 289 Y se lleva Bueno La bolsa De regalo De Macarena Anachuri Y listo Y el primero El primer premio Es esto Una tabla Cubiertos Un vino Y un vaso Así que Ese premio Lo saco ahora Sigo moviendo La bolsita Y saco A ver Un papelito Roberto Mancilla 710 Roberto Mancilla Ahí está Roberto Mancilla 710 Sus últimos Tres números La tabla La tabla Vino Fino Y cubiertos Listo Vamos con Breve pausa Luego reitero A los siete Ganadores Los nombres De los siete Ganadores Ahora Pausa Comercial Si estás Cansado De lo mismo No te preocupes Que tenemos Las soluciones Venimos Con muchos Proyectos Y también Con muchas Ganas De trabajar Necesitamos De tu apoyo Ya no queremos Ya no queremos Ver así A nuestra ciudad Ponemos a Rony Farfán Que luchará Por los derechos De nuestra ciudad Vota Y mucho más Y mucho más Supermercados Supermercados Adverta En sus dos direcciones Coronel Arenas Número 6 Y Avenida 9 De Julio Ciudad del Carmen Supermercados Adverta Siempre más Por el bien Por el bien de tu ciudad Un joven profesional Defenderá la producción Hombre muy trabajador No lo dudes más Zúmate con nuestro amigo Lalo Para defender el bien De nuestra provincia Debes confiar En el doctor Juan Lalo Ortega Es un militante Leal del justicialismo Debes confiar En el doctor Lalo Ortega El veintisiete de junio Apoyemos al doctor Juan Lalo Ortega Diputado provincial Frente de todos Partido justicialista Lista Quinientos cinco Carbón de leña Y briquetas Maxi Fuego Repartos En toda la provincia Todo el año Comunicate con nosotros Al cero tres Ocho ocho Ciento cincuenta y cinco Trescientos cuatro Cero ochenta y cuatro Hola Sé que estás pensando En un cambio Y llegó la hora Que estás cansado De que nos gobierden Las mismas personas Llegó el momento De cambiar En Perico La historia Con Enrique Roja Con tu apoyo En el consejo Nos representarían Perico Ganarían Vota Enrique Rojas Y Amaru Fernández Para concejales Lista tres Frente Cambia Jujuy Alineaciones San José Alineaciones San José Venta de cubiertas Reparación de tren delanteros Alineado y balanceado De transporte pesado Y en general Lo último En tecnología Enderezadora De llantas De autos Y motos La primera máquina En la provincia Alineaciones San José Avenida Italia Quinientos ochenta y uno Ciudad Perico Este veintisiete de junio Por más progreso Por más gestión Por más desarrollo Por un Monterrico diferente Vota Lista tres Macarena Anachuri Concejal Vota por Macarena La candidata de Gerardo Frente Cambia Jujuy Lista tres Si pensás en un usado En un cero kilómetro Tenés una opción importante Sin compromiso Te llevas primero A la información técnica Especializada Absolutamente confiable Entregas en consignación Permutas vehículos Todas marcas y modelos Usado El que elijas Messi Automotores De un amigo Para un amigo Una mujer presente Una mujer honesta Para toda la gente Juanita Sandoval Y viene a entregarnos Todo su compromiso Que estabas esperando Juanita Sandoval Porque la gente Hoy aún se necesita Diputada provincial Con su capacidad Y ganas infinitas De querer ayudar A que Jujuy siga creciendo Con sus nuevos proyectos Vamos a votar A Juanita Sandoval Jujuy la necesita Óptica y contactología El Carmen Anteojos bifocales Multifocales Parasol Y recetados Lentes de contacto Óptica y contactología El Carmen Únicos especialistas En el Valle de los Pericos San Martín 189 Teléfono 4934 527 El Carmen Juntos vamos con el vikingo El 27 de julio Lista 404 Fernando Vikingo Concejal Frente Canemia Jujuy Y ganas de trabajar Nuevas ideas Y propuestas Para que un pueblo De Perico Pueda avanzar Y renovando El consejo Será la forma De que esto Se pueda lograr Juntos Fernando Vikingo Menaccio Imprenta al Verdi Trabajos gráficos Y de impresión En todos los soportes Con la más alta tecnología Almanaques Afiches Folletos Revistas Sellos Poster Gorras Remeras Fotocopias Y como en cada año electoral Diseñamos Y imprimimos fotos Teléfono fijo 4916-607 Celular 154 716-292 Avenida Belgrano 567 Ciudad de Perico Somos Imprenta al Verdi Deja todo en nuestras manos Soy Orlando Jaramillo Candidato a concejal Por la ciudad de Elcalde Un vecino como vos Que quiere el crecimiento De su ciudad Por eso Te pido Que este 27 de junio Me acompañes con tu voto Para hacer tu voz En el consejo deliberante Orlando Jaramillo Concejal Con más fuerzas que nunca Partido Renovador Federal La Repuestera del Agro Repuestos originales Nacionales e importados Equipos hidráulicos Compresión y aros Cigüeñales Rulemanes Engranaje de cajas Venta de cubiertas agrícolas Todas las marcas Taller mecánico propio Repuestos MWM y Cumming La Repuestera del Agro Confiabilidad y rapidez Calle Llave 480 Teléfono 388 491-6438 154-169-216 La Repuestera del Agro Oscar Papucho Solá Marta Paita Alejandro El Flaco Espinillo Dorna Chocobar Y Sebastián Uchac Concejales Frente de todos Partido Justicialista Lista 505 La Lista Oficial del Peronismo En la Ciudad del Carmen Con la Fuerza de la Gente Rubén Rivarola Conducción Taller de Montaje de Equipos de GNC ProDugas Único en el Departamento del Carmen Certificado por Enargas Se reparan equipos de tercera y quinta generación GNC para motores, diésel, oblegas, pruebas hidráulicas, calibración de equipos, diagnóstico de errores con escáner, venta de repuestos de todas las marcas Y ahora también mantenimiento de parte de encendido y de sistema de aire acondicionado Verificación y reemplazo de sistema de iluminación Verificación y mantenimiento en general Se reciben tarjetas de crédito ProDugas Avenida La Bandera 174, Ciudad Teperico Jujuy Este es el momento del cambio, vamos adelante Gaby Vega Concejal, vamos adelante El 27 de junio, en el Carmen Votá a Gabriela Vega Concejal Lista 502 Frente Cambia Jujuy Votá a los concejales de Gerardo Todos a ganar seguro Todos ustedes van a continuar con la programación de Canal 2 Ya vienen las noticias Nosotros el viernes a las 19 horas, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes Yo reitero los ganadores Juan Torres, Hugo Luna, Adolfo Soto, Diego Baigorria, Agustín Sánchez, Miguel Serrano y Roberto Mancilla Será hasta la próxima, buenas noches Y si Dios quiere, estaremos pasado mañana Hasta la próxima, chau So I'll show you baby what we can do now All I wanna do now is it to show how The real things in life for me and you Baby, that you wanna do Take a chance and dance in romance Got your hands with me I come closer to you And I love you on a dance floor too And I sing the show about the real things Work your body, work your body 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 Hey now baby Come a little bit closer Move your body to me And open up your heart Get into my life, baby Let the dream come true I really love you Life with me and you Come to me I'll show you the real things Come to me Please Can you feel the beat within my heart? Can you see my life shine through the dark? Can you feel the beat within my heart?